¿Qué es el proyecto Pampa Azul? El proyecto Pampa Azul tiene la potencialidad de poder hacer este trabajo de coordinación entre diferentes disciplinas y entre diferentes plataformas de trabajo, cosa que antes no pasaba, o pasaba solamente en forma limitada, y de estas disciplinas nos enriquecemos todos. Aprendemos los biólogos marinos, aprendemos de los meteorólogos, de los oceanógrafos, de los físicos y viceversa. Eso enriquece mucho desde el punto de vista personal y desde el punto de vista general lo que hace es tener una visión mucho más amplia de qué es lo que pasa en el mar argentino.